Vegeta seguía aprisionado por Camber sin poder liberarse. Trataría de elevar su ki al máximo pero el hecho de no poder respirar se lo dificultaba. Picoro llegaría a espaldas de Camber y con un ataque de ki por atrás llamaría su atención. Camber soltaría a Vegeta pero no por recibir daño. Lo haría para concentrarse en Picoro. Este se giraría lentamente y observaría a Picoro de manera amenazante. ¡Ay mamá! Diría Picoro aterrado. Camber llegaría a Picoro con un golpe de puño en su estómago. Picoro tosería sangre y quedaría inconsciente al instante. Luego de eso Picoro caería al suelo. Vegeta llegaría con una patada voladora hacia Camber. De esta forma lo alejaría de allí varios metros. ¡Diablos! ¡Este sujeto es muy peligroso! Diría Vegeta. Vegeta lanzaría varios ataques de ki hacia Camber. Este los recibiría todos pero no parecía afectarle en lo más mínimo. Vegeta retrocedería poco a poco mientras seguía atacando. ¡Qué clase de sujeto es este! Diría Vegeta desconcertado. En la Corporación Cápsula Bulma estaba desesperada llamando a Whis ya que necesitaban a Goku urgentemente. Aún así Whis no contestaba la llamada. ¡Maldición! No puedo creerlo justo en un momento como este. Diría Bulma. Finalmente tras una larga espera Whis contestaría. ¡Señorita Bulma! ¿Qué necesita? Diría Whis. ¡A Goku! ¡Goku! Diría Bulma desesperada. ¡Oh! ¿Pero qué pensaría el señor Vegeta? Diría Whis. ¡No seas tonto! Hay un sujeto muy fuerte que está atacando la Tierra y ni siquiera Vegeta puede contra él. Diría Bulma. ¡Oh! Entiendo. Diría Whis. Enseguida le avisaré. Goku se encontraba con Bills puliendo sus habilidades en combate. Whis llegaría con la noticia. ¡Señor Goku! ¡Por favor venga un momento! Diría Whis. ¿Qué pasa? Preguntaría Goku. Lo necesitan en la Tierra. Tal parece que alguien está atacando. Diría Whis. ¿Quién? Diría Goku. Whis usaría su báculo para ver la Tierra. Verían a Canber masacrar a Vegeta. Estoy seguro de que esto debe de ser una trampa de los dioses para llamar tu atención. Diría Bills. ¡Es demasiado obvio! ¿Vienen conmigo? Diría Goku. ¡Por supuesto! ¡Quiero ver quién está detrás de todo esto! Diría Bills. Vegeta había perdido su transformación. Solo lograba mantenerse en pie. Estaba seriamente herido por todos los golpes que le había dado Canber. De pronto Canber lanzaría un gran rayo de ki, pero Goku llegaría frente a Vegeta y desviaría el ataque con gran facilidad. ¡Kakaroto! Diría Vegeta desconcertado. Vegeta. Lamento la demora. Diría Goku. ¿Quién eres tú? Diría Canber seriamente. Soy el sujeto que te dará una paliza. Diría Goku. Canber se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con un golpe de puño, pero este se movería de lado a lado esquivando los ataques como si nada. Canber, confundido por la rápida respuesta de Goku, no sabía cómo reaccionar. Lanzaría un nuevo ataque, pero Goku se movería lo justo y necesario. ¡Kakaroto! Diría Vegeta desconcertado. Canber abriría su boca creando un gran rayo de ki, pero antes de lograr atacar, Goku como si nada llegaría con un pedazo a su estómago. Canber quedaría de rodillas sin poder moverse. Ahora, dime quién te trajo hasta aquí. Diría Goku, pero Canber no contestaba. ¿Acaso fue algún dios? Diría Bills seriamente. Señor Bills. Diría Vegeta. ¿Desde cuándo están aquí? Tu esposa nos avisó que había problemas en la tierra y decidimos interrumpir el entrenamiento de Goku. Diría Bills. Margarita y Vermouth regresarían a la nave de la Patrulla del Orgullo en el Universo 7. Acababan de traer a Jiren. Muy bien, ahí está. Diría Vermouth al mostrarles a Goku junto con Canber. De verdad Goku es tan peligroso como usted dice. Diría Jiren seriamente al cruzarse de brazos. Puede verlo por usted mismo, el poder que tiene es algo colosal, ¿vale? Diría Margarita. No lo sé, tengo mis dudas. Diría Jiren. Jiren, por favor, sé consciente de lo que está pasando. Diría Vermouth. Bills está con él. Diría Jiren. Ese sujeto es otro peligro. Recuerda las veces que ha hecho peligrar los 12 universos. Diría Vermouth. Jiren quedaría pensativo. Su expresión era tan fría que hacía difícil entender si aceptaría o no pelear con Goku. Por otro lado, Canber seguiría atacando a Goku sin rendirse por nada en el mundo. Esto ya no tiene sentido, diría Goku. Goku le daría un golpe de martillo a Canber encima del hombro haciéndolo caer al suelo. Kakaroto, lo lograste. Diría Vegeta. Vegeta se acercaría a Goku pero este con una señal le daría el alto. ¿Qué sucede? Diría Vegeta. Canber comenzaría a elevar su ki poco a poco. Se notaba en sus vidriosos ojos la ira que estaba acumulando. Creo que solo está jugando con él. Diría Bills. Es entendible. Necesita alguien con quien probar sus poderes. Diría Whis. Canber se pondría en pie con dificultad mientras su cuerpo se cubría de una extraña energía rojiza. De pronto este se transformaría en Super Saiyajin al explotar su potencial al máximo. Goku sonreiría al ver que tendría un digno rival. Mira como lo disfruta. Ni siquiera hace lo posible por detenerlo. Prefiere pelear y arriesgar a la tierra. Diría Bermuda Jiren. Jiren no diría una sola palabra. No parece tener muchos deseos de querer pelear con Goku. Pensaría Margarita. Canber volvería a lanzarse hacia Goku. Llegaría con un golpe de puño que lo lanzaría lejos. Goku volaba a gran velocidad. Canber lograría alcanzarlo de una patada lo elevaría a lo alto del cielo. Luego Canber llegaría encima de Goku. Trataría de recibirlo con un golpe martillo pero Goku simplemente desaparecería ante sus ojos. ¿Dónde se metió? Diría Canber desconcertado. Goku estaba detrás de Canber y de una simple patada lo derribaría. Canber impactaría fuertemente en el suelo creando un gran cráter con su caída. Luego llegaría a un lado de Canber. ¿Vas a decirme o no quién te envió? Diría Goku seriamente. Canber no contestaría. Atacaría con todo a Goku mientras este seguía esquivando. El cuerpo de Goku tenía el contorno en su cuerpo una ligera aura de energía. Similar a cuando usó el ultra instinto por primera vez. Lo está logrando. Diría Fills. Creo que esta pelea terminará pronto. Diría Whis. Goku en un momento sujetaría la moneda de Canber y aplicaría una llave. Canber quedaría totalmente inutilizado. Creo que contigo no hay manera de establecer una conversación. Así que dejemos esto por aquí. Diría Goku. Goku de un movimiento lanzaría a Canber hacia el cielo. Volaría con gran velocidad. Para cuando Canber lograra detenerse ya era demasiado tarde. Goku había lanzado un gran ataque de ki que lo cubriría por completo. No quedaría nada de Canber. Vaya, eso sí es nuevo. Diría Whis. Kakaroto. Diría Vegeta al llegar con Goku. ¿Desde cuándo matas a tus rivales sin pensarlo? No, parece ser tú mismo. Ese sujeto no es alguien con quien se pueda hablar. Dejarlo vivo es peligrar a la tierra. Diría Goku. Señor Goku, déjeme felicitarlo. Su progreso ha sido excepcional. Diría Whis. En efecto, eres todo un prodigio en lo que haces. Diría Whis. Gracias. Diría Goku. Goku observaría hacia el cielo como si estuviese esperando algo. Pueden regresar a su casa. Me quedaré un poco más. Diría Goku. Señor Goku. Diría Whis confundido. Creo que olvidaste lo que hemos estado hablando. Diría Whis. Precisamente por eso lo haré. Diría Goku. No seas tonto. Si te quedas aquí sin hacer nada. Diría Bills hasta ser interrumpido por el ángel. Volveremos cuando nos llame. Diría Whis. Whis. Diría Bills confundido. Whis guiñaría un ojo a Bills haciéndolo entender que no tenía que decir una sola palabra. Whis y Bills emprenderían viajes de regreso a casa. Momentos más tarde vemos a Goku reunido con nuestros amigos. Vegeta se encontraba apartado ya que estaba realmente incómodo con que Goku fuese tan fuerte dejándolo atrás. Goku no sabes el alivio que nos da a detenerte aquí. Diría Bulma. Cariño ¿por qué no regresabas? ¿Acaso sucedió algo? Diría Milk. Nada importante. Solo debía de entrenar un poco. Diría Goku. Un poco. Nos hiciste ver como unos debiluchos a todos. Diría Picoro. Demonios. No hacía falta decir eso. Pensaría Vegeta de mal humor. No es para tanto. Diría Goku. Goku, te noto muy sereno. ¿Estás bien? Diría Milk. Sí. Estoy muy bien. Diría Goku. Solo estoy atento a algo. Goku observaba una taza de té que estaba bebiendo. Vería como el líquido se movía como si no hubiese paz en la tierra. Alguien vendrá a atacar la tierra. Y es muy fuerte. Diría Goku. ¿Qué quieres decir con eso, Goku? Diría Krillin. No lo sé. Es un sexto sentido que me obliga a estar alerta. Diría Goku. Goku, ¿estás seguro de lo que dices? Diría Bulma. Bueno, con estar atento no pierdo nada. Diría Goku. Mientras tanto, Jiren iría en una nave individual, aunque no diría una sola palabra. Jiren, ¿qué vas a hacer? Diría Vermouth dudoso. Jiren entraría en la nave y se prepararía para partir. Pero no diría una sola palabra. Oye, que seas más fuerte que yo. No te da derecho a ignorarme. Diría Vermouth furioso. Señor Vermouth. Llamaría Margarita. ¿Qué quieres? Diría Vermouth alterado. Solo déjelo en paz. Diría Margarita. ¿Qué? Diría Vermouth confundido. Jiren se iría de allí sin dar explicaciones, aunque viajaría en dirección a la tierra. Oh, ¿con qué irá a pelear con Goku? Diría Vermouth. Eso espero, ¿vale? Diría Margarita. Jerez llegaría con su ángel a aquella nave. Si vienes a molestar no estoy de humor. Diría Vermouth. No seas tonto. Vine a ver cómo avanzaba todo. Diría Jerez. Pues, ya lo veremos cuando Jiren se enfrente a Goku. Diría Vermouth. Qué lástima, tenía algo para él. Diría Jerez. ¿De qué hablas? Diría Vermouth. Oh, ya lo verás si es que tengo otra cosa. Diría Jerez. Momentos más tarde, Goku se levantaría de la mesa. Goku, ¿qué sucede? Diría Bulma. Goku, sin dar explicación alguna, saldría volando de allí. Ninguno de nuestros amigos entendería su reacción. Es el ki de Jiren. Pensaría Vegeta. Y es mucho más intenso que en el torneo del poder. Goku llegaría lejos donde la nave de Jiren acababa de aterrizar. Ambos se observarían de manera desafiante. Jiren. Con que viniste después de todo. Diría Goku. Hablas como si me estuvieses esperando. Diría Jiren. Digamos que tenía la sensación de que alguien fuerte estaba por llegar. Diría Goku. Sentía la mirada de alguien sobre mí desde que llegué a la tierra. Jiren expresaría una sonrisa orgullosa. Me han dicho que eres un peligro para los universos. Y puedo ver que es así. Diría Jiren. ¿Quién te lo dijo? ¿Uno de los dioses de la destrucción que está celoso de mí? Diría Goku. No te pases de listo conmigo. Diría Jiren. Jiren y Goku se observarían de manera tensa. Se podría leer la energía manifestándose entre ellos. Entrenaste. Diría Goku. Tú también por lo que veo. Diría Jiren. De pronto Goku y Jiren se lanzarían el uno al otro chocando sus antebrazos entre sí. Crearían una explosión de energía tan intensa que limpiaría el terreno varios kilómetros a la redonda. Luego comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Parecían estar peleando al mismo nivel. Whis. Esto no tiene sentido. Diría Bills desconcertado. Es como si el señor Jiren también fuese un prodigio. Diría Whis. Se nota que también ha incrementado sus poderes a gran escala y en poco tiempo. Ese idiota de Vermouth de seguro está detrás de todo esto. Diría Bills. Justo ahora tiene que llegar Jiren. Creo que el señor Camber solo fue un cebo para atraerlo. Analizaría Whis seriamente. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku y Jiren pelean mano a mano? Goku podrá ganarle. Y aún más importante. ¿Qué será ese plan secreto que tiene Heres? Todo esto lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video amigos. Espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 4 de esta teoría de Goku el Saiyajin prodigio. Este video tiene que llegar a 7 mil likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like. Comenten y suscríbanse al canal. Eso me motivaría a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!